Para decirte Que te quiero Que te quiero Un siglo XI Estos días perfectos Para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer En una cabaña Una cabaña La lluvia cae Hasta mi ventana Y hoy voy a besarte Suavemente Suavemente Para iniciar con vida Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer En una cabaña Una cabaña La lluvia cae Hasta mi ventana La fe Escondida de mi marido Escondida de tu mujer En un cuarto de cabaña Para amanecer Escondida de mi marido Escondida de tu mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Y nos amantes ¿Quién se quiere? No se puede olvidar Escondida de mi marido Escondida de tu mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Escondida de mi marido Escondida de tu mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Tu cuerpo es tuyo Ya por lo mío Te estoy buscando Mírate al lío Escondida de mi marido Escondida de tu mujer En un cuarto de cabaña En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Escondida de mi marido Escondida de tu mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Escondida de tu mujer En un cuarto de cabaña Escondida de tu mujer Escondida de tu mujer En un cuarto de cabaña Escondida de tu mujer Esos días de mi marido Esos días de tu mujer En un cuarto de caballo Vamos a amanecer Esos días de mi marido Esos días de tu mujer En un cuarto de caballo Vamos a amanecer Oye, que lo hacemos Que no sepa mi marido Que se entere tu mujer Que nos comemos a besos En ese cuarto de hotel Y dígale a su mujer Que no sea presumida Y que aprenda a querer Y a compararse conmigo